¡Tradamus! Desde que Spiderman acabó de forma tan imprudente con Wilson Fisk, sin pensar en las consecuencias, las calles están llenas de aspirantes a mafiosos. ¿A cuál más loco? Mi próximo invitado tiene suerte de haber sobrevivido a un robo armado. Señor, me alegra que esté bien. Gracias, fue una locura. Esta gente va con sus armas como pedra por su casa. Es atroz que un hombre de negocios respetable tema ir a trabajar. Sí, gracias a Dios que Spiderman apareció y los detuvo. ¿Acaso no lo ha oído? ¡Él causó el problema! Perdone si he elevado la voz. Me afecta mucho pensar en lo que ha tenido que pasar. Jared, nuestro invitado parece alterado. Dejemos que se vaya. Estoy bien. ¡Adiós! ¡Adiós! Muy buenas a todos de YouTube, soy Jerry y venimos un día más al canal, al cuarto episodio de Spiderman. Hoy, antes de continuar con la escena principal, vamos a activar estas dos antenas. Voy a activar solo una, pero ya que estamos, vamos a activar dos. Y si ya desbloqueamos, pues todo el tema de crímenes en la ciudad. Tengo un algoritmo en el traje para extrapolar la ubicación de los secuestradores. ¡Oh! Ciudadanos desaparecidos. Creo que tenemos un ganador. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Ah, aquí Venga, pues tira las piernas Bueno, pues Mandango Joder, lo de la pistola Ahora tú Y ahora tú Nice Nos queda este Perfecto Eh, vale, pues muy bien Había Creo que hay una manera en plan de Hay una manera en plan de saludar a los civiles Vale, esto es la cámara A ver, vamos a ver los controles porque es que creo que puedes saludar a los civiles Si no me Equivoco Ah, sí que te puedes descolgar del techo, vale, con el L2 Pues no sé Como Vale, espero Pues no, no sé Eh, aquí, mira, mira Eh, como mola Bueno, vamos Bueno, monstruo enmascarado Nos llama ese Vale, y así se frena Vale, y así se frena Perfecto El balanceo de este juego es orgásmico, tío A todas las unidades informan de venta de narcóticos Agentes cerca de Bowery Respondan Vale Vamos allá con esta torre Esto que tampoco Es que me guste Mucho, la verdad Ahí, vale Una de tres Muy bien ¿Y qué tenemos por aquí? Vale, aquí tenemos un crimen Que ahora vamos ¿Esto qué es? Vale, estas son guaridas de Fisk Aquí tenemos otra Vale Ah, lo desbloqueas por fracciones Hostia Pues ahora vamos A por esta Pero antes vamos a por el El crimen este que hay Aquí A ver Este que está duro Duro Vale, cuidado Vale, fantástico Dos barras de concentración Para rematar los guaridas Fisk mantenía a raya estos peleles Espera ¿Qué es esto que siento? Es que ¿Lo echo de menos? No Vale ¿Qué tenemos la mochila? ¿O se ha llamado a un taxi? Será uno con luces rojas y azules que parpadean ¿Esta mochila donde está? La veo Dame Creenciales de visitante de Oscorp Una tarjeta de visitante de cuando me entrevistaron en Oscorp El salario era la leche Pero el doctor Octavius me ofreció cambiar las cosas Mejor Mejor, mejor Ir con Octavius Y bueno estar con Jameson Señores Porque esto es un bombazo Tenemos al teléfono A una señora cuyo marido Fue secuestrado Por Spiderman ¿Qué? No Se equivoca Mi marido fue secuestrado Por unos delincuentes Que lo metieron en el maletero de un coche Spiderman lo encontró Y lo sacó Y detuvo a los criminales Cuando volvieron Disculpe señora No escuché esa última parte Por culpa de la incompetencia De mi becario ¿Sabe? Por supuesto Que es posible que Spiderman Organizase el secuestro Para poder salvar a su marido Y hacerse con la gloria Parece demasiado trabajo Cuando puede limitarse A impedir delitos de verdad Esto es un callejón sin salida Mis mejores deseos Para usted y su marido Señora Yadir Pon los anuncios Luego despídete Y vuelve a concentrarte Me encanta este tío Buenísimo tío Por cierto chicos No llevo camisa Porque es que Ha llegado el calor Y no Hace muchísimo calor Que en mi habitación Y tengo que estar así Vale entonces ¿Qué podemos hacer ahora? Viendo que esto Pues va por tercios Yo creo que voy a Ir activando las torres Digamos fuera de cámara Y lo que hay adentro De la zona Pues eso ya lo haré Ya lo grabaré Porque ir a activar Pues las antenas Como que es un poco aburrido Así que Pues vamos a hacer La misión esta principal De ir a un punto alto De la ciudad Era si no me equivoco Que es el Empire State ¿No? No, no lo es 10-72 Un atraco Necesitamos un agente En la zona Agente cerca de Gramercy Informe El viejo Empire State Tío adora esta ciudad Vamos a tomar una foto Fichas de lugar Vale Ahora se volverá A calibrar el mapa No he hecho muchas fotos Desde que dejé el bugle Había olvidado Cuanto me gusta Tengo que estar atento Por si hay más Que fotografiar Vale Una misión secundaria Porque parece que Como desbloquear Es que hay que hacer fotos Está bien Esto también está En el Amazing Spider-Man Me acuerdo Ah, es el señor Lee Hola Peter, soy Martin Lee Solo era para decirte Que necesitamos algo más de tiempo Para preparar la fiesta de May Imagino que la tarta Ha pillado un atasco Oh, claro Avíseme cuando esté listo Y pasaré por allí Bien Hasta pronto El señor Lee Vale Tengo algo de tiempo libre Vamos a dar una vuelta Por la ciudad De acuerdo Pues toca hacer Misiones secundarias ¿Qué podemos hacer? Vale Y es que ¿Qué vamos a hacer? En la zona principal Vale Estos son fichas de lugares Es decir Que por aquí tendremos que encontrar Algo que hacer una foto Hay muchísimos, tío Buah Esto de las fotos No sé si os lo voy a subir Porque hay muchísimo Y tampoco es que sea muy interesante Hacer una foto Pero bueno Si hay alguna interesante Os las A algún lugar interesante Os lo subo Por ejemplo Empire State Pues mola, ¿no? Pero con lo que os decía Bueno Llevamos un 10% de la campaña Que no está mal Por lo poco que llevamos jugado Vamos a ver Qué pasa Si vamos a nuestro apartamento Y al departamento de policía Vamos primero Al departamento Una misión secundaria Es bloqueada ¿Estamos? Estamos Ahora está repitiendo La conversación de antes Porque es una chica excelente Pues tenemos que ir a la fiesta De la tía May Que parece que trabaja En ese centro Ayuda a los que Ayudan a gente Que es sin techo Que duerme en la calle Y Martin Lee Pues no tengo muy claro Quién es La verdad Bueno, sí que lo sé De los cómics Pero no sé Cómo va a ir En esta historia Pero como os decía antes Primero vamos a ir Al Al departamento De policía Tío, es que se va Vas follado Es que No quiero ni pegar cortes Porque quiero que disfrutéis Del balanceo Tío, es que es Vale Sentido de arácnido Venga Vale Y ahora nos queda Este de aquí Esto no Esto sí Delitos de Chinatown Hay muchísimo Tema secundario En este juego O sea Vas a cualquier sitio Es que hay muchísimo Lo de las fotos Lo de las mochilas Los delitos Pero todo importa Porque te beneficia ¿No? Ganas puntos Y todo eso A ver Vale Si te vas a una esquina Fantástico Fantástico Y aquí ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Vale Vale Pues está el departamento Pero no podemos hacer nada Vamos un momento Vamos un momento al apartamento Ahora Perdón 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 Hostia que chulo Tío Pues tenemos el apartamento Pero no parece que podamos hacer nada Así que Vamos a la fiesta esta El casero tío Si es por el alquiler Señor Parker Esta llamada es su tercer y último aviso El desahucio Espere Me pagan al final de la semana ¿Puedo? El desahucio será el viernes A menos que reciba el pago hoy a última hora Buenos días Ya Buenos días Muy mítico El casero Que no Que es un pesado De las películas Lo han hecho demasiado bien Este hijo Este hecho con cariño Que es lo que le falta a muchas cosas hoy en día Que este hecho es con cariño Cambiarse ¿No? Entrar en festín Efectivamente Y volvemos a ser Peter Parker El señor Lee estará en la cocina preparando la fiesta Inspiración, motivación, progreso y éxito Voluntario de la semana Noticias Noticias Vamos a echar un vistazo por arriba antes Bien por ti Ay, qué grande la tía Somos nosotros Ostras, qué tonto era Has cambiado Bueno, todos tenemos nuestra fase rara Exacto Sí, me gustaban los caballos ¿No le gustan a todo el mundo? Ojalá me hice librarse de estas cosas Qué vergüenza La vergüenza que pasamos por las madres Eso De eso no se salva nadie El tío ven Te añoro Rest in peace Molox Podrán cuantas cosas Puedo arreglar estos zapatos Durarán un poco más Hay menos veteranos en las calles Pero siguen siendo muchos Me alegra que Flash Thompson Esté intentando arreglarlo Flash Thompson La gente Ven Bueno, parece que es Un sitio que gusta a la gente Donde se siente bien Que es el objetivo Aquí más de lo mismo Por dónde se hace Se lava la ropa Es por aquí Siempre se puede Eh, Peter ¿Qué haces? Pues dejarme caer Bueno, está hablando sobre que Conseguimos meter a Kempin en la cárcel De momento, por lo que parece Me encantaría una silla de ruedas Eh, no sé si Hay que ir por ahí Hola, Peter Hola Cam Cameron Cam is Cameron Señor Lee Hola, Martin Siento llegar tarde Llegas a tiempo Manténla distraída Mientras lo preparamos todo De acuerdo Su cumpleaños, creo Aquí está mi tía favorita ¿Te he hecho una mano? Ah, sí, claro Hay algunas cajas pesadas No, no, no O sea, es decir Todavía no Es que he venido a... Solo quería hablar contigo Me gusta mucho también el diseño De la tía Mace Que todos los personajes Me gustan como están hechos Peter ¿Tienes problemas? ¿Necesitas dinero? Bueno, me he retrasado con el alquiler Pero no, no Estoy bien Entonces problemas de chicas ¿Qué? No, qué tontería Aún espero que MJ Y tú os arregléis Es una buena chica Lo espero Vosotros tendríais unos hijos preciosos Madre mía Este con los hijos ¿Qué pasa? Venga Cuéntamelo Estos últimos años Ayudándome con las facturas Y trabajando aquí Sacrificando tantas cosas Y sin pedir nada Ojalá hubiera más gente como tú en el mundo Tienes razón Hace cinco años llegaste aquí Y me dijiste que te inspiré Ayudando a otros Ahora eres tú La que me inspira Gracias May Por todo Porque sigamos trabajando juntos Gracias por organizar todo esto Ojalá pudiera hacer más Bueno May siempre dice Si ayudas a alguien Los ayudas a todos Quizá May debería ir al ayuntamiento A hablar con el alcalde Oh Debo irme Gracias otra vez Por la fiesta Y todo Significa mucho En serio Uy Esa cara Que apuesto Tengo un mensaje de Yuri Debería escucharlo fuera Pues vámonos afuera Muy buenas ¿Cómo va la partida? ¿Cómo parece que va? Voy ganando Está para que lo encierren Pete Le estoy dando una paliza Bueno Lo importante es pasárselo bien Me lo paso bien Dándole para el pelo En tus sueños señorita ¿Quieres jugar Pete? Apostamos cacahuetes Demasiado exquisito Para mi gusto Os lo dejo a vosotros Eh Pete Me alegro de verte Yo también Os lo dejo Porque es una chica excelente Completo Tengo un mensaje Oye Acaba de saltar La alarma De la casa de subastas Donde venden Las propiedades de Fisk ¿Podrías comprobarlo? ¿Sin jaleo? No quiero sacar Las cosas de madre Si no es nada Las propiedades de Fisk Interesante A saber que tenía Camping guardado Bajo el colchón Eh Primera vez que vemos La ciudad de noche Hostia Me encanta Me encantan Nueva York de noche Los juegos de Spiderman Es cuando más mola Y están viviendo Creo también Vale pues Esto chicos La vamos a dejar De momento Y Vamos a ir A coger esta mocha Eh Un robo a la antigua Me encanta Peter Te he perdido en la fiesta Uf Ya Tuve que ir al laboratorio Perdón No te disculpes No te disculpes Quería decirte Cuanto significa Para mi Lo que dijiste Siempre me pregunto Si estoy haciendo Lo correcto contigo Pues no te lo preguntes Tras perder a mis padres Y al tío Ben Me habría desmoronado Un millón de veces De no ser Bueno Bueno El sentimiento Es mutuo Peter Joder Espero que nunca Se te olvide Me No sé Que tal Y yo a ti Venga Vamos a dar un poquito El poder de este Tomón Ya está Aquí Yo no lo veía Un consejo Si no se os da bien Forzar cerraduras No hagáis estas cosas Aquí Hablando con la tía Mei Mientras nos damos de Hostias Con tíos Bueno Típico de speed hermano Me encanta la tía Mei Como siempre Me ha hecho muy bien Pulse Y Para Selfie Cuando conseguí mis poderes Mi vértigo no desapareció Tuve que trepar a lo alto Del Empire State Para superarlo A mi Me aterran las alturas Nunca me han gustado Es algo raro No sé La verdad Vale Pues Vamos a ir a hacer este Delito Y terminamos Por aquí el capítulo Creo yo Un atraco Uff Todos armados Vale Un atraco Un atraco Bueno aquí Madre mía Este Está chetaísimo Este traje Ya está Se te tiene que ir Mucho la pinza Para atacar Una tienda En la ciudad Protegida Por Spiderman Chicos Que ya viene Un furgón Cómodo Y mullidito A ver Buah tío Es que esto De la cámara Es muy complicado Tío No sé si lo voy a usar Eh Si Si lo he sido Pues chicos Vamos a dejar por aquí Este capítulo Este cuarto capítulo De Spiderman Espero que os haya gustado Muchísimo Lo que voy a hacer Con esta serie Es que cada capítulo Va a ver Un poquito de historia Principal Porque las Misiones de la historia Principal de este juego Parecen cortitas Hay muchas Pero son cortitas Cada una Y vamos a ir haciendo Cositas secundarias Pues como delitos Por la ciudad Y cogiendo mochilas Y yo pues fuera de cámara Pues esto de Todo el tema este De las fotos Eh Y si hay alguna foto Pues que así que mole Pues por ejemplo Creo que en este juego Está la torre De los vengadores Esa sí o sí Pues os la voy a enseñar Pero esas Las que sean más aburridas Pues no Así que eso Como os digo Nos vemos en el próximo vídeo Muchísimas gracias por verlo Muchas gracias por acompañarme En esta serie Me está encantando Este juego Es un juego de 10 De momento En mi opinión Y tenéis mi tutorial En la descripción Yo me despido chicos Ha sido un gran día Como siempre Adiós